La Procuraduría General de la República encabeza las investigaciones en torno a la colocación de granadas a dos negocios de autos usados ocurridos la semana pasada y como resultado fueron detenidas tres personas que podrían estar relacionadas con los hechos. Los tres sujetos originarios del estado de Veracruz fueron capturados en la calzada Niños Héroes de Chapultepec cuando se desplazaban en una camioneta. Los propietarios de los negocios intimidados el pasado jueves pidieron intervención de autoridades policiales y del ejército mexicano. Autos Oklahoma, ubicado en la avenida Universidad y otro negocio de vehículos sin razón social situado en la avenida Simbo Los Patrios, fueron objeto de agresiones. En el primer establecimiento fue arrojada una granada de humo, mientras que en el segundo, el artefacto localizado y desactivado por expertos en explosivos fue una granada de fragmentación. Con información de MBM Televisión. MBM Televisión.